Un aspirante y joven actriz y su ambicioso y joven chofer luchan con esperanza bajo las absurdas excentricidades de un feroz e imprescindible millonario, el hombre para el que trabaja. La historia se da en Hollywood en el año de 1958, cuando una compositora, devota baptista y reina de la belleza de su pequeña ciudad, llega a Los Ángeles para trabajar para el infame millonario. En el aeropuerto conoce a su chofer, un metodista de profundas creencias religiosas que está comprometido con su amor del instituto. Su atracción instantánea no solo pone a prueba sus creencias religiosas, sino que desafía la regla número uno del millonario. Está prohibido que sus empleados mantengan cualquier tipo de relación con las actrices que trabajan para él. A medida que van entrando en este mundo extraño, sus valores se verán cuestionados y sus vidas cambiarán por completo.